Hola. Un cordial saludo a todos los estudiantes. Este es un tutorial de cómo utilizar un vocabulario útil para los principiantes en inglés. Useful vocabulary for beginners. Mi nombre es Rubén Muñoz y mis estudiantes me conocen como Rurru. Entonces, ahora les mostraré a ustedes cómo es que vamos a trabajar este vocabulario. En la primera parte tenemos greetings, goodbyes and others. O sea, tenemos saludos que debemos utilizar cuando estemos ya en las clases. Es importante que en las clases comencemos a hacer uso de ciertas estructuras que nos permitan comunicarnos mejor cuando estemos hablando para no utilizar mucho español en la clase. Tenemos primero que todo, greetings, saludos. Entonces, decimos, good morning teacher, good afternoon, good evening teacher, how are you today? O podemos utilizar hello, classmate, how is everybody? What's up, everybody? Entonces, para que no siempre digamos hello, 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 entonces podemos utilizar de acuerdo a la hora del día y otros tipos de saludos. De igual forma, tenemos saying goodbye o formas de despedirnos. En este caso tenemos bye teacher, have a good day. Goodbye teacher, have a good afternoon. O have a good night. Have a good, bajo un tico. Have a good day. Otro, tenemos goodbye everybody, see you next class. O podemos utilizar también bye bye until next class. Para participar, tenemos, yo le digo, okay, raise your hand if you want to participate. Alce su mano si quiere participar and lower your hand, lower your hand cuando ya usted ha terminado con su participación. O puedo decirle, Andrés, it's your turn. O María, it's your turn. Y cuando ustedes tengan alguna pregunta, me dicen, Teacher, I have a question. And I would say, Yes, what's your question? Bien. Continuamos. Preguntando y clarificando, asking and clarifying. Utilizamos esta expresión, Teacher, what's the meaning of knees in Spanish? Cuando queremos preguntar el significado de una palabra que no entendemos, no vamos a decir, Profesor, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esta palabra? Si no, que vamos a utilizarlo en inglés diciendo, nuevamente, Teacher, what's the meaning of knees in Spanish? O lo podemos hacer de otra forma, diciendo, Teacher, what does knees mean in Spanish? Que los dos son usados. Igualmente, podemos utilizar esta que es, Teacher, what is the word, o what's the word for sobrina en inglés? Nis es sobrina. Ahora, entonces, la otra forma de preguntarlo, ¿cierto? Decimos, what is the word for sobrina en inglés? Esa es la otra forma, la contraforma de preguntarlo la palabra que tú quieres de inglés y después la palabra que tú quieres de español a inglés. Aquí hay otra forma que les voy a enseñar, y es, yo le digo a un estudiante, Andrés, what's this call in English? Y Andrés me responde, it's an umbrella, Teacher. It's an umbrella. O, la contraparte es, Teacher, what's the word for sobrina en inglés? And I will say, it's an umbrella. Entonces, ahí vemos cómo vamos utilizando estas partes. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Ok. More important vocabulary to use in class. También tenemos otras que son importantes que decimos, Teacher, I don't understand. What do you mean by that? Profesor, yo no entiendo. ¿Qué quiere decir usted con eso? Cuando ustedes no entienden algo, entonces yo no se lo voy a decir en español, sino que voy a tratar de decirlo en otra forma para que se le haga más fácil de entender. Recuerden que yo a veces les he hecho preguntas, y yo les he dicho, Ok, what does your mother do? El estudiante no entiende, yo digo en otra forma, what is your mother's occupation? Cuando la persona oye la palabra occupation, entonces se le hace más fácil. También tenemos, yo le digo, how old is your mother? No me entiende, how old is your mother? Es la persona que me puede decir, teacher, I don't understand. Ok, my mother is 70 years old. I am 60 years old. ¿Sí? How old is your mother? Bueno, entonces esa es la forma como lo vamos a tratar de hacer. Igualmente, cuando yo le pregunto, how old is your mother? Tú no tienes ideas exactas de cuántos años tiene o en un ejercicio tú dices, I don't know, but I think it is. No sé, pero pienso que es. Entonces, esto nos va a ayudar para decir cuando usted no está seguro de algo. Esto es muy importante dentro de las clases, cuando yo le digo, ask me. Si yo le hago una pregunta, what time do you usually get up? I don't understand. Entonces, yo te digo, ask me the question. Ask me the question. Tú me vas a repetir la pregunta, teacher, what time do you usually, get up? Y yo digo, I usually get up at 5.10 in the morning. Entonces, la persona lo va cogiendo por contexto. O si no, yo le puedo decir, ask Andrés for his age. Entonces, tú le preguntas, Andrés, Andrés, how old are you? Entonces, cuando yo digo, ask, es pregúntale a tal, pregúntale a fulanito dentro de las mismas clases. O ask them cuando ya es una pareja o son más de uno. Otra parte importante aquí es que vamos a ver, cuando yo sé que hay muchos problemas de comunicación por estas clases así, entonces decimos, I can hear you, teacher. Oh, I can hear you, Antonio. Can you repeat again, please? Can you repeat again, please? El please es muy importante en la comunicación en inglés para demostrar respeto. Bien, bueno, espero que les saquen provecho y que les guste este ejercicio. Cuando yo voy a subir este video en YouTube y abajo va a ver el link donde ustedes pueden hacer este tipo de PowerPoint presentation, presentaciones en diapositiva, las cuales le pueden incluir video y le pueden incluir sonido. Y a la vez después exportarlo y convertirlo a un MP4 y subirlo en diferentes plataformas o a los lugares que les he explicado en la clase, como puede ser el Streams de Teams o en la nube el Drive que hemos creado o sus propios Drive. Muy buenas noches. Nos estaremos viendo para mayor información. Goodbye. I see you. Thank you very much.